...bueno, por una experiencia en los coles... ...la verdad que es muy gratificante... ...porque ves la cara de ilusión con los niños... ...también sientas que somos un ejemplo para ellos... ...a la hora del deporte y sobre todo de hábitos... ...y somos un reflejo para los que ellos se fijan... ...y bueno, todas las mañanas que venimos a los coles... ...pues nos gusta mucho porque también... ...te recuerda un poco a tu inicio y te hace sentirte muy feliz.